Hola, bienvenidos a Fashion Frontline. Soy Melissa García y les estaré presentando las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor del mundo. La próxima edición de septiembre de la revista Harvest Bazaar presentará 19 celebridades femeninas quienes fueron escogidas por la exdirectora de redacción de la revista Vogue de París, Karine Raffel, y fotografiadas por el famoso fotógrafo de moda argentino, Sebastián Faena. La estrella del pop Lady Gaga, la supermodelo Linda Evangelista y la actriz española Penélope Cruz separadamente aparecen en portadas para la edición, la cual también incluye fotografías dentro de sus páginas de otros íconos de moda como Mónica Bellucci, Cindy Crawford, Joan Smalls y Brooke Schills. Las imágenes hacen parte de un portafolio de íconos de 17 páginas, el cual será publicado en 30 ediciones internacionales de la revista, el cual estará disponible el 19 de agosto. La marca del ojo italiana Fendi, en asociación con la compañía de bienes raíces Chateau Group, planea construir las residencias Fendi Chateau en Miami, Florida. Los condominios de 12 pisos con vista al mar, localizado en Collins Avenue, al sur de las tiendas de Ball Harbor Shops, en Surfside, serán completados en junio de 2016 y consistirán en 58 unidades de apartamentos y penthouses que ocupan desde 3.000 a más de 7.000 pies cuadrados, con precios que oscilan entre 5 a 22 millones de dólares. Las residencias también contarán con una cocina de la línea Fendi Casa, electrodomésticos Gaggenau y baños en mármol, además de un cuarto adicional para el servicio. La revista Vogue busca expandir sus secciones de Talents Corner y Who's On Next en Latinoamérica, con el propósito de apoyar y promover la industria de la moda y desarrollo en el área. La directora de redacción de la revista para México y Latinoamérica, Kelly Talamas, comentó que ya están en discusiones para lanzar Talents Corner como parte de Perú Moda el próximo año, y que esperan tener ambas secciones disponibles para cubrir Chile y Panamá en los próximos 3 a 5 años. Simultáneamente, Vogue espera lanzar Who's On Next en Colombia después del éxito de Talents Corner como parte de Colombia Moda y sus secciones dedicadas a diseñadores locales. De acuerdo al reporte de 2013 de la compañía TechSide Exchange sobre el mercado de algodón orgánico, la multinacional sueca de ropa H&M se encuentra en número uno en la lista de las mayores consumidores en el mundo de algodón certificado orgánico. Con un aumento de 29% el año pasado, H&M lleva a la delantera, ya que en 2010 y en 2011 clasificó de primero en las listas anuales y en 2012 estuvo en segundo lugar. De acuerdo a H&M, todo el algodón orgánico usado por la marca es independiente certificado y todas las prendas que tienen 50% algodón orgánico certificado tienen una etiqueta especial indicando el material. En una entrevista con The Independent, el director creativo de la casa francesa de moda Balmain reveló que está contento que la casa de moda de ropa española Zara esté imitando sus diseños. Rustin le comentó a la publicación que Coco Chanel dijo que si eres original debes prepararte para ser imitado. Así que le fascina ver en una vitrina de Zara sus diseños con los de Celine y Proenza Schuller, agregando que son brillantes y hasta mejores que los que él diseña. Mientras que muchos diseñadores han expresado su enojo al ver sus prendas de lujo ser imitadas por cadenas de ropa como Zara y H&M y vendidas por una fracción del precio, Rustin insistió que los diseñadores pueden aprender mucho sobre estos almacenes ya que son conocidos por producir prendas inspiradas en los diseñadores y hacerlas disponibles en los almacenes semanas después de que se muestran en las pasarelas de las semanas de la moda. En una entrevista reciente con la revista australiana TV Week, la actriz Angelina Jolie reveló que ella y su prometido Brad Pitt se escriben cartas de amor cuando están lejos filmando y trabajando en diferentes películas. Jolie dijo que mientras estaba dirigiendo la película de guerra Unbroken en Australia y Pitt estaba en Inglaterra grabando el drama de la Segunda Guerra Mundial Fury, él siempre la apoyó en la distancia, un gesto que le pareció muy romántico. Como las dos estrellas se encontraban trabajando en proyectos basados en la Segunda Guerra Mundial, la madre de 39 años agregó que les pareció que era el mejor momento para imaginarse que estaban en esa época, que él estaba en un teatro europeo y ella en un teatro en el Pacífico y mandarse letras escritas a mano, las cuales los mantuvieron muy conectados. Esto ha sido todo por hoy, has estado viendo Fashion Frontline. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Fashion One en Español para enterarte de las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor de todo el mundo. Yo soy Melisa García, hasta la próxima.